Julia se separó de su esposo Edi Humberto por la violencia que sufrió durante su matrimonio. En respuesta, para vengarse de ella, le dio a sus cuatro hijos yogur con una sustancia que los intoxicó. A dos de ellos los mató por envenenamiento. Esto ocurrió en Amatán en marzo de 2023 y así se ha vivido en su máxima expresión la violencia vicaria en Chiapas. Tenemos un caso que se dio, no recuerdo el nombre del municipio, donde un agresor envenenó a toda la familia y murieron dos infantes, si no me equivoco. Ese es un caso de las máximas expresiones de la violencia vicaria por mencionar algunos. La violencia vicaria está considerada como la más cruel y despiadada de las violencias contra las mujeres, pues daña a la mujer por medio de sus seres queridos, en especial a sus hijas e hijos. Hay muchos casos, en particular en Chiapas tenemos uno de una mamá que lleva más de 13 años que le quitaron a sus hijos y donde ella no los pudo volver a ver. Lleva 13 años donde dejó de saber de sus hijos, donde sus hijos crecieron con una manipulación psicológica que al día de hoy desprecian a su madre, pensando que los abandonó. En casi todo México ya se legisló para que se castigue, en Chiapas todavía no, pero este 21 de febrero ya fue leída en el Congreso la Iniciativa para Reformar, la Ley de Desarrollo para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y el Código Penal para castigar este flagelo social. Esta iniciativa obviamente lo que busca como la de nivel federal y de los demás estados que ya fue autorizada es proteger a las infancias que están siendo utilizadas como herramienta para causarle daño a las madres, que somos madres protectoras, que no estamos en contra de los hombres, estamos tratando de protegernos o proteger a nuestros hijos de los hombres agresores. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.